Ella es peligrosa, pero te entretiene Cero cariñosa y le encantan los ciernes No estás para morir, eso no le conviene Que hace mucho tiempo ella ya cambió papeles Ella es peligrosa, pero te entretiene Cero cariñosa y le encantan los ciernes No estás para morir, eso no le conviene Que hace mucho tiempo ella ya cambió papeles Bienvenidos a su canal Drawing Art Si les gustó esta canción, les dejo en la descripción el link A ver si se pasan a apoyarlo Este es mi primo, es un buen cantante, a mí me gustó Aquí están los avances de mi próximo video Espero les vaya gustando Y empecemos con la galería de suscriptores Estos dibujos me encantaron, como siempre Me asombran su talento Pero han participado Un tercio de los que saben participar Pero bueno, amigo Quédate hasta el final Porque yo quiero mismo que tú veas Las técnicas de los demás dibujantes O como ellos colorean Porque todos tienen su propia forma de colorear Algunos aplican distintas formas O distintas técnicas como así lo dicen O estilos Y yo quiero que tú mismo veas Tú mismo apliques o veas Intentes mejorarlo aún así Yo quiero que ustedes mejoren Todo esto lo que yo hago Todas las técnicas que les enseño Aplíquenlas y mejorenlas Eso yo quiero que ustedes hagan ¿Por qué creen que yo hago mis videos explicando? Porque yo quiero que ustedes aprendan eso Yo quiero que ustedes aprendan lo básico Y lo mejoren Ahora vamos con los destacados de este mes La verdad me encantan sus dibujos No puedo decir que no Porque son hermosos Yo les voy a decir algo Yo tengo unos requisitos Para que tu dibujo esté en Top Master Yo quisiera que ustedes hagan fondo Yo siempre les digo que el fondo Mejora el dibujo Pero algunos dicen que no Pero yo digo que sí A mí me encanta cuando hacen un fondo Aunque sea un fondo difuminado por lo menos Y se va a ver mucho mejor Yo te lo aseguro Practiquen Experimenten Yo no hacía fondos Pero ahora hago distintos fondos Como ustedes han visto en mis videos Les agradezco bastante por su apoyo De verdad Y veo cada día que Algunos de sus dibujos Yo los recuerdo muy bien Yo he visto como han mejorado Desde el primer video De Galería de Suscriptores A ver si se pasan a verlo Y van a ver que Hay algunos que mejoraron bastante Yo me recuerdo por los grupos de Facebook Voy a mandar un gran saludo A todos ustedes amigos No solo a uno A toditos Porque de verdad Me apoyaron bastante Ya somos 1K Y yo me lo creo Voy a hacer un especial Ya se pronto Si viene el especial Pero les agradezco bastante Por el apoyo Comenta Para mandar un gran Un gran saludo Para mandarte en el próximo video Comenten Comenten Yo normal mando Y gracias por el apoyo De verdad Les agradezco Me encantaron Por ustedes Voy a hacer más rápido El dibujo de Shinobu Porque ya Próximo video Muy pronto Me voy a esforzar Para hacerlo muy rápido Y de ahí un especial viene Dale like Y suscríbete Me va a motivar bastante Para subir más rápido el video Yo quiero que ustedes Ya quiero que aprendan Todito mis conocimientos Yo no escondo nada Yo todos mis secretos Yo les digo a ustedes Así que Por favor Espero que me apoyen Ahora vamos con los Top Masters Aquí quiero que ustedes vean Cómo ellos han aplicado El coloreado O el sombreado Si se dan cuenta Todos tienen fondo Todos los que he metido Tienen fondo Aunque sea difuminado Por lo menos Ellos Tienen El truco es paciencia amigo Si tú quieres dibujar Así como ellos Tienes que tener Primero Paciencia Y mucho empeño Si no tienes empeño No vas a lograr Un gran dibujo Sin mentirte Yo creo que No te rindas Escucha música Relájate No dibujes estresado Te vas a complicar Algunas partes Tranquilízate Y dibuja tranquilo Yo sé que tú vas a poder Esfuérzate No te rindas Tú eres un gran artista Yo creo Yo creo que Con el tiempo Tú vas a lograr Superarlos encima No te rindas Amigo No te rindas De verdad Y les agradezco Bastante por su apoyo Y yo me lo creo Que ya hemos llegado A uno acá Sus dibujos Me sorprenden Cada día Siempre los veo Por los grupos De Facebook Como siempre les comento Y pronto va a venir Un especial Ya puedo ser en vivos Les voy avisando Como un spoiler Y ya En mi próximo video Les voy a avisar Cuando voy a ser un enemigo Espero amigos Que ustedes estén presentes Para ese día Se los agradecería bastante Ahí nos vemos Y aquí quiero que vean Los fondos que ellos han aplicado Estos artistas Ellos Aplican No un fondo plano Sino un fondo variado De murallas A cielos Barcos He visto Creo un fondo Y este fondo de acá Me encantó De este gran artista Frank Es mi amigo Tiene muy buen coloreado En el anime Es un gran artista Y nos vemos En un próximo video Gracias Y adiós Chau Chau